¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? 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 ¿Pueno? ¿No? ¿No? ¿Cómo que tuve la chapa? ¿Tuve la chapa? ¿Tuve la chapa? ¿No? ¿Tuve la chapa? La ova La ova Ok, cambia la ova ¿Aló? Espere, supere ¿Están la ova? ¿Están? ¡Ana ova! ¿Están? 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 Él es salada? Él es salada estar en los dos lados Él es salada en dos lados Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.